Estefi Andas por mi ventana, buscas la manera en que me veas Sabes que estoy en casa, sola y esperando por su amor Y será que esta noche no es cualquiera Es una noche de romance y se distingue por su olor Y ese pelo que me veas desde afuera Tengo señas hacia adentro que ya se ha abierto el balcón Me asusta pero me gusta cuando te pones como luna llena Me asusta pero me gusta que me persigas como sirena Me asusta pero me gusta que cariñosamente me saques las penas Me asusta pero me gusta que llegues hasta el fondo de mi corazón Ojos que dicen todo y tú que te ves tan aventurero Me siento como una reina que espera que su reina de una florena Porque esta noche no es cualquiera Es una noche de romance y se distingue por su olor Y ese pelo que me veas desde afuera Te hago señas desde adentro que ya se ha abierto el balcón Me asusta pero me gusta cuando te pones como loco luna llena Me asusta pero me gusta que me persigas como sirena Me asusta pero me gusta que cariñosamente me saques las penas Me asusta pero me gusta que llegues hasta el fondo de mi corazón Me asusta pero me gusta que llegues hasta el fondo de mi corazón Me asusta pero me gusta que llegues hasta el fondo de mi corazón Me asusta pero me guste mucho石 uttermano Te gr impacting la luz de mi corazón Me asusta pero me aseg Me asusta pero melama en la luz de mi corazón Gracias.